¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¿Tiene subtítulo? Espectacular, espectacular. Esto es lo que me gusta a mí. ¡Uh! ¡Escuchá ese tambor! ¡Escuchá ese tambor! ¡Drama! ¡No hay otro! ¡Tambores únicos, con sentimiento, con pegada, todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Dale Gona! ¡Dale Gona, dale! ¡Dale Gona, dale! ¡Dale Gona, dale! ¡Dale Gona, dale! ¡Dale Gona! ¡Dale Gona, dale! ¡No tiene sentido! ¡Oh! Todo chiquitito el beat Buscando los millones Ahora como voy corriendo De la mierda que estoy comiendo Ahora todos comen Cuando tienes nunca falta Que odio del dinero estoy haciendo En los millones Voy acá Voy acá Voy acá Voy acá Voy acá Perdón Pero lo tengo que parar No puedo más No puedo más Este beat es una locura Es una locura Me encanta como lo bajó Realmente a la mitad Denso Le cambió el audio A todo Espectacular O sea no Realmente Son otro nivel Estos beats Me gustan mucho Como les dije antes El tambor El alma que tiene ese tambor La pegada Todos Son audios Son audios que no No todos tienen Porque él Se toma el tiempo De trabajar cada audio Realmente Y darle una personalidad Al beat Única Con su sello Y eso Para mí es todo Loco Es todo Estamos Creo que llega a esta altura Creo que habla Y ya suena durísimo O sea Tiene la voz Y su flow Es super natural Y posta Para mí Le das un papel Y le decísle esto Y lo pones en un beat Y fluye así O sea Es un animal Es un animal Me gusta mucho su tono de voz El estilo de flow Super agresivo Pero sin Digamos Sin ponerle O sea No hace falta que él Esté tan agresivo Para que suene agresivo Eso es como Muy loco de él Gona Gona la saca del estadio Prácticamente Las capas de voces Son una locura Me gusta mucho que Intervenga en el estribo Super tranqui O sea No utilizó Digamos Este recurso De las mil capas de voces ¿No? Ya que él tiene un rango enorme Poder hacer la capa De las octavas Y toda la movida Me vuelve loco A mí Pero en este caso No tiró todo En el estribillo Sino que lo manejó Muy tranquilo Entonces Lo que hizo fue En su parte Sí sumarla Sumar en una parte Esas capas de voces Y realmente destaca tanto Es una locura El rango vocal Además O sea Porque aparte de ser durísimo Rapeando Tiene un rango vocal Que pocos tienen O sea realmente Del nivel de él Hay pocos loco Hay pocos Ya saben quiénes son Porque yo los reacciono mucho Pero Hay pocos con ese rango vocal Es una locura De poder hacer tantas capas de voces Y que realmente suene tremendo Hay pocos loco Y él es uno de ellos Pero Respeto y admiración absoluta Por Gona Tremendo Vamo Vamo a que onda Willy Vamo 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 se come una arepa encima en el medio Gona me dio ganas de comer arepa porque calculo que si estaba comiendo una arepa que hermoso loco Willy es también tiene una calidad loco para hacer las cosas es como que realmente me parecen todos bestias y eso está buenísimo o sea que dentro del dojo sea pero todo tope de gama o sea es imposible es imposible que salga mal una producción del dojo